Bueno mi gente, esto es On Top of the World Music, Jay Álvarez, el dueño del Sistema. Aquí ando con mi artista, el multifacético, que es también mi corista. Ya tú sabes, súper contento de lo que está pasando aquí en Barcelona. Ya tú sabes, súper contento de lo que está pasando aquí en Barcelona. Oye, pues nosotros prometemos un song de mucha energía. Te lo dice Jay Álvarez, el dueño del Sistema. Aquí en la discoteca Open, con On Top of the World, baby. Ya. Oye, un saludito a mi gente de 08 Sexy. Nosotros le dicen Jay Álvarez, el dueño del Sistema. Un top of the World Music, otro nivel de música, Flow Music, no Maquinaria. Saludos.